Las autoridades sanitarias están solicitando no automedicarse en caso de que algún miembro de la familia presente los síntomas que genera esta enfermedad del dengue. Aseguran que hay un tratamiento específico, exclusivo, para enfrentar esta enfermedad y no con pastillitas lo van a solucionar. La Coordinación de Información y Análisis Estratégico del IMSS Oaxaca exhortó a la población a no automedicarse ante la sospecha de dengue, debido a que esta acción constituye un peligro que puede complicar los síntomas. Al señalar que los tratamientos médicos son diferentes en casos de dengue, zika o chikungunya, por la picadura de mosquitos, se reiteró el peligro que representa la automedicación. Los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores son los grupos más vulnerables de contagio, por lo que es necesario que se tomen las medidas para evitar la proliferación de este padecimiento. Autoridades exhortaron a intensificar labores de prevención, control y saneamiento en la lucha contra la proliferación del mosquito transmisor. A la par, el IMSS continúa realizando actividades en el primer y segundo nivel de atención para la contención de brotes por medio de diagnóstico y tratamiento oportuno de casos probables. Según con registros de la Secretaría de Salud Federal, en lo que va del año, Oaxaca acumula 1,068 casos confirmados de dengue y seis decesos, con mayor incidencia en municipios de la región de Valles Centrales. Reportó para las noticias en EMAS, Genaro Cepeda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!